El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, posesionó como nueva vicerectora de investigación a la contadora pública, Ana Milena Maya González, quien se venía desempeñando como decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Institución de Educación Superior. Primeramente, darle gracias a Dios por este reto, por este nuevo cargo. Gracias porque sé que estamos en las posibilidades de nuestra acreditación institucional en compañía de nuestro señor rector Robert Romero Ramírez. Gracias por la confianza a nuestro consejero, a toda la comunidad académica e investigativa. Estamos en el inicio de una etapa crucial para la universidad, que es la acreditación institucional. Vamos por la acreditación, vamos por el crecimiento de investigación, vamos por el crecimiento de la academia y de la extensión. Gracias. Maya González, quien es egresada del programa de contaduría pública de la UPC, tiene un mágister en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo y un doctorado en ciencias gerenciales.